hola hola estamos aquí saliendo de la operación de lo que es la vesícula biliar gracias a dios todo salió muy bien ya creo que el día de bueno ahorita son las tres de la mañana creo que como eso de las nueve de la mañana me van a dar de alta para poderme ir a mi casa estoy un poco un poco adolorida por las aberturas en mi estómago pero gracias a dios todo salió muy muy bien y ahora sólo queda a recuperarme echarle ganas y seguir para adelante y aquí en adelante ya no muchos enojos de por qué ya no tengo ya no tengo vesícula entonces no sé no sé ni qué pasa cuando no ya no tienes la verdad todos me dicen que por qué eres tan enojada pues para qué haces tantos corajes todos me regañan todos me regañaron pero pues me tocó me tocó y pues gracias a dios ya ya salí ahí y hasta ahorita todo está bien todo marcha bien ya estoy esperando solamente que me hable el cirujano y que pueda darme de alta el día de hoy ya me trasladaron a a un cuarto donde ya no ya no estoy como en peligro ya salí de todo y pues gracias a dios confiando en dios siempre que todo iba a estar bien él fue el que me dio fuerza así todo en estos momentos difíciles de mi vida es una experiencia que quería contarles que pues me pasó de de un rato para otro estaba 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 en mi trabajo cuando de repente empecé con un dolor fuerte muy fuerte en la boca de mi estómago aquí yo yo pensaba que había sido una acidez o algo así como como acidez o como gastritis porque me ardía aquí en la boca del estómago y yo siempre me he hecho un licuado de papá y y este como eso se me ha aliviado pero pues nunca imaginé que era nunca imaginé que era que iban a hacer piedras en la vesícula luego de eso tomé el licuado de papa seguí trabajando como por 3-4 horas más el dolor seguía el dolor seguía yo me agachaba y me levantaba sentía que no podía no sé ni cómo terminé ese día el trabajo pero pues me decidí venirme para el hospital y pues ya llegué como eso de las 9 de la noche tenía demasiado fuerte el dolor cuando llegué empezaron a hacerme exámenes y era demasiado fuerte mi dolor que yo tenía y no me querían poner nada para el dolor porque no sabían ellos que era lo que yo tenía pues estuve así luchando toda la noche contra el dolor que traía algo insoportable algo horriblemente feo empecé a vomitar desde que venía en el carro y estaba vomitando una cosa verde y amarga y nunca me imaginé que era eso y hasta las 4 de la mañana pues ya me pusieron una inyección para el dolor pero resulta que la enfermera no sé si no le caí muy bien y pues me 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 inyecto como como mal y me ha quedado una bola aquí en el brazo bueno a ver si se los puedo enseñar ahí está un poco morado y bastante hinchado entonces he pedido un poco de hielo porque me duele mucho ahí me duele bastante entonces yo como tenía mucho dolor en ese momento no 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 supe reaccionar yo lo que quería era algo que me calma el dolor que tenía muy fuerte y pues no nunca me quitó la inyección luego me pusieron otra otra medicina en lo que es el suero y tampoco me hizo efecto y yo seguía soportando el dolor hasta las 5.30 de la mañana que ya me habían hecho rayos X y más exámenes ya supieron que era entonces ya fue cuando me pusieron yo creo algo para el dolor más adecuadamente más fuerte hasta ahí fue donde soporte el dolor 5.30 de la mañana imagínense yo empecé como desde las 5 de la tarde y hasta las 5 de la mañana pudieron controlar el dolor pero pues es una experiencia en la que no me imaginaba no esperaba pero pues gracias a Dios aquí estoy contándoles mi experiencia y pues ya habló el cirujano conmigo y dijo que venía muy muy dañado y no podíamos esperar más para la operación yo le dije que quería regresar la próxima semana para hacerme la operación pero pues él dijo que no que iba a ser más riesgado y yo esperaba más tiempo entonces me dijo como es de emergencia tengo citas por hacer dijo pero está la posibilidad que te operamos entre las 4 de la tarde el día de hoy o si no el día de mañana por la mañana pero no te puedo decir por qué la medicina que te he puesto para el dolor ha sido demasiado fuerte y si te vas para tu casa no vas a poder obtener esa medicina porque pues es una medicina demasiado fuerte y pues yo no me hago responsable de que algo más grave te pueda suceder pues no me dejaron salir del hospital y me quedé en espera ese día pidiéndole mucho a Dios que que pues me pudieran operar ese mismo día para salir lo más rápido posible del hospital y pues sí gracias a Dios a las 2 de la tarde empezaron a prepararme ya con todo poniéndome todo para la anestesia y todas las máquinas necesarias que iba a necesitar para poder entrar a la sala de cirugía después de eso me encomendé mucho en las manos de Dios me puse primeramente en manos de Dios que pues fuera él el que estuviera ahí con los médicos para que todo pudiera salir bien y y pues estar bien y así es como he hecho este video para las personas que quieran saber de esa experiencia de piedras en la vesícula esto es mi historia en mi caso mi situación claro yo sé no todos pasamos por lo mismo pero pues yo tenía pensado ir a la casa y hacerme un un licuado como me dice una amiga que hay este como como una pulga para poder sacarla las piedras que es de papa piña aceite de oliva y magnesia phillips pero pues yo creo que era demasiado tarde para yo hacer eso porque ya mis piedras estaban como saliéndose de la bolsa y ya no pues ya no podía hacer eso ya podía correr como un riesgo entonces me quedé esperando y pues gracias a dios todo salió muy bien ya solo espero una pronta recuperación y pues si quieren saber algo déjenme déjenmelo en los comentarios y yo estaré respondiendo cualquiera de sus preguntas y así es como hice este video algo diferente a lo que siempre hago cocinando en el trabajo algo pues me toco una experiencia diferente y pues aquí estamos gracias a dios seguimos para adelante esperando la recuperación y pronto podernos ir para la casa hasta aquí llegó este video y muchas gracias por verme espero y si se suscriban a mi canal nos vemos en otro video